Esta persona fue identificada como Luis Felipe Molina Castillo, de 21 años, quien minutos antes había intimidado a un ciudadano para hurtarle sus pertenencias. El hecho se presentó en el barrio Iracal. La pronta reacción policial y el apoyo de la comunidad permitió detener a esta persona. Al antes mencionado, se le incauta un arma traumática. De igual forma, este ciudadano presenta antecedentes positivos por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones, hurto calificado y agramado, uso de menores de edad. La comisión de delitos, todos vigentes. Logramos la captura en flagrancia de alias Pipe Stum, el cual venía delinquiendo de manera reiterativa en el sector del barrio La Nevada y barrios aledaños. Esta persona fue capturada con un porte ilegal de armas. De igual manera, sobre esta persona venían varias investigaciones sobre hurto calificado, porte ilegal de armas y especialmente la instrumentalización de menores para delinquir en la ciudad de Valle de Parma. Por esta captura logramos minimizar y, de esta manera, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en el sector de La Nevada y barrios aledaños de nuestra ciudad de Valle de Parma. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.